Bienvenidos al sorteo número 4152 de Dorado Mañana para hoy martes 22 de febrero. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Linesea, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuentra su punto Pagatodo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Igualmente tenemos nuestra aplicación Pagatodo desde la comodidad de su celular. Muy atentos, el número ganador es el... 5, 4, 2, 3, 54, 23. Delegada, por favor me confirma si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.